¿Te quieres quedar ahí parado? ¿Te quieres sentar? ¿Qué quieres hacer? Quiero ir a la villa. Eres libre. Quiero ir a la villa. ¿Puedo ir a la villa? No me pidas permiso, no puedes hacer lo que tú quieras. Pero me voy a ir motorizado, ¿qué les parece? Porque también... ¡Ay! Están padrísimos, ¿eh? Yo también, güey. Oye, el transporte que, bueno, pues nos ha estado llevando de villa a contenedor, de las oficinas de juguetón hasta la centro de acopio. Gracias, Movo, por esos scooters. Están increíbles. Gracias, Movo.